Senadores califican como un crimen de lesa humanidad la decisión del régimen de Nicolás Maduro de no permitir la entrada de ayudas humanitarias a Venezuela. Ante la eventualidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, senadores afirman que esa no es la salida a la crisis e insisten en los canales diplomáticos. Senadores de los principales partidos respaldaron al gobierno nacional para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Alerta por aumento de reclutamiento de menores por parte del ELN. Senadores le piden a esa guerrilla devolverlos a sus hogares. El Senado rinde homenaje al maestro Alejo Durán por su aporte a la música y a la cultura colombiana en los 100 años de su natalicio. Bienvenidos. Senadores de varios partidos señalaron que la decisión del régimen de Maduro de obstaculizar con barricadas y un contingente de soldados, el puente de Tienditas entre Norte de Santander y el estado Táchira, atenta contra los derechos humanos, agravando aún más la crisis humanitaria en el vecino país. El 23 de febrero es la fecha límite anunciada por el presidente interino Juan Guaidó para poder ingresar a Venezuela la ayuda enviada desde Colombia. Senadores anunciaron que ese día acompañarán al gobierno del presidente Duque y a los venezolanos para que toneladas de alimentos, medicinas y otros elementos esenciales lleguen a los ciudadanos. Para senadores de diferentes partidos, la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de no dejar entrar la ayuda humanitaria que puede salvar a miles de personas es un delito de lesa humanidad. La dictadura tiene que permitir y sobre todo la fuerza pública venezolana tiene que permitir el ingreso de estas ayudas que no son otra cosa que alimentos y medicamentos, de lo contrario es un crimen de lesa humanidad porque se están muriendo personas por no permitir esto. El gobierno de Maduro entiende que esto no es un problema político sino de la gente que se está muriendo en los hospitales y la gente tiene hambre. Inaceptable porque frente al colapso que tiene Venezuela es absolutamente indispensable que reciba la ayuda humanitaria. Congresistas de la zona fronteriza sostienen que la solución es que el régimen de Maduro no ponga más trabas como las existentes en el puente Tienditas en Norte de Santander y evite nuevas confrontaciones. Que haya la posibilidad de que ingresen, así sea a través de unos mecanismos internacionales, no peores e importantes, pero que ingresen. Hay que insistir a la nación colombiana en que lo menos conveniente es que se encienda el vecindario. Ante el anuncio del presidente interino Juan Guaidó que el 23 de febrero ingresaría la ayuda humanitaria a Venezuela, otros senadores colombianos anunciaron que están dispuestos a hacer parte de una cadena humana para que medicamentos y alimentos lleguen al pueblo venezolano. El 23 haremos presencia en correos humanitarios desde Cúcuta hacia Venezuela para lograr que esa ayuda llegue. Se estima que más de 50 toneladas entre alimentos y medicamentos sería la ayuda que pasaría por la frontera de Colombia hacia Venezuela en los próximos días. Ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una eventual intervención militar en Venezuela para solucionar la crisis humanitaria, política y social, senadores reiteraron que esa decisión afectaría a Colombia. Para los legisladores, la diplomacia y la presión económica y política son otras salidas a la crisis. Para un grupo de senadores de diferentes partidos, una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es la solución a la crisis política de ese país. Ellos consideran que el diálogo es el camino más acertado para que Nicolás Maduro salga del poder. Seguir promoviendo ese acuerdo territorial, ese acuerdo regional entre los países que estamos interesados en que haya nuevamente un renacer democrático en Venezuela. Yo creo que lo más catastrófico que puede ocurrir para Venezuela y para la comunidad internacional es una intervención militar. Por su parte, senadores del partido Centro Democrático apoyaron al presidente Duque y reiteraron que el gobierno colombiano promueve una solución a la crisis venezolana con diplomacia y no con armas. El presidente de la república y el canciller han obrado todo el tiempo respetando la constitución y la ley y las vías diplomáticas. Nosotros como pueblo colombiano seguimos y seguiremos trabajando en los frentes diplomáticos. Senadores de la oposición le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le expresan su rechazo ante cualquier posibilidad de que Colombia participe directa o indirectamente en una operación bélica de Estados Unidos contra Venezuela. Sea prestando su territorio, prestando su suelo, su espacio marítimo o aéreo. Según la constitución colombiana, el ingreso de tropas extranjeras al país solo es autorizado por el Senado de la República. Pues la crisis venezolana ha incidido en el regreso de miles de profesionales colombianos al país y también ha despertado la solidaridad de médicos, abogados, profesores y odontólogos que por cuenta propia organizaron una brigada de salud para apoyar a quienes perdieron sus empleos y aún no tienen cobertura en salud y otros programas del gobierno. Se calcula que en Colombia 250 mil nacionales han retornado de Venezuela por la crisis política, económica y social que atraviesa ese país y tan solo 100 mil han actualizado sus documentos para normalizar su situación y acceder a los beneficios de salud, vivienda y trabajo que otorga el gobierno nacional. Estamos viendo la cantidad de colombianos que están retornando, entonces debe haber una acción conjunta de que el gobierno colombiano rápidamente les dé el estatus para que ellos puedan entrar al campo laboral y ser protegidos por el gobierno nacional. Mientras esto ocurre, grupos de colombianos juegan un papel primordial para ayudar a enfrentar la crisis. Es el caso de Cúcuta, en donde profesionales de diferentes disciplinas brindan apoyo gratis y dedican parte de su tiempo de descanso a estos compatriotas. No aparezco en el sistema de salud, entonces así uno pasa con el doctor, le dan los medicamentos y no tiene uno que ir a hacer cola, a madrugar. Se le parte a uno el alma como médico porque nosotros no somos de piedra. Yo creo que si nos unimos, entre más bastantes seamos, ojalá más bastantes profesionales estemos en esto, podemos ayudar un poquito a poner un granito de arena. Los legisladores consideran que es importante la solidaridad con los connacionales para que se reintegren en condiciones equitativas al mercado laboral del país. Es un acto humano por unos hombres y mujeres, por unos niños, unos jóvenes y unos adultos mayores que hoy están viviendo situaciones adversas. Hoy estos cientos de colombianos confían en que la situación de Venezuela se normalice para volver allá y retomar sus empleos. Aunque el proyecto hidroeléctrico de Ituango abrió sus compuertas y el cauce del río Cauca se encuentra recuperando, los pobladores de la Mojana Socreña y de algunos municipios de Córdoba y Bolívar insisten en que los bajos niveles del afluente afectaron la pesca y dañaron 50.000 hectáreas de arroz y maíz. Desde la entrada en operación de los vertederos en el proyecto de Hidroituango, cada hora los niveles del caudal del río Cauca van en aumento. No obstante, expertos aseguran que el daño ambiental en los municipios más alejados de la megastructura, ubicados en la Mojana Socreña, Bolívar y Córdoba, sigue creciendo. Yo creo que lo que no sería justo y no sería equitativo es que frente a unos errores de esa magnitud, todos los colombianos acabáramos pagando los costos ambientales y sociales. Para algunos senadores, EPN y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, deben responderle a los colombianos por los graves perjuicios a la pesca, la agricultura y otros sectores que derivan su sustento del segundo río más importante de Colombia. Aquí hay que hacer un debate a fondo sobre temas ambientales, aquí hay que preguntarnos quiénes son los socios privados, aquí hay que preguntarnos sobre el plan de expansión eléctrico nacional. Es de mucho interés saber que Hidroituango va a producir 2.400 megavatios y que en su momento, cuando tenga las ocho operaciones, va a poder cumplir la demanda de casi el 17% de todo el país. Estos temas tan críticos, tan importantes como los de Hidroituango y otros más, sean temas que se debatan y se definan en el Congreso de la República. El presidente de la República, Iván Duque, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar y autoridades regionales visitaron el proyecto y le insistieron a EPN en la urgencia de activar planes de contingencia para proteger a las 35.000 familias río abajo y monitorear el cultivo de alevinos que permitan recuperar los miles de peces muertos como consecuencia del cierre de las compuertas. Apoyar y aprobar proyectos de origen gubernamental y parlamentario fue una de las conclusiones de los encuentros de senadores del Centro Democrático, el Partido Conservador, la U, Mira, Colombia Justa Libres, así y Cambio Radical con el presidente Iván Duque. Durante estos encuentros en la Casa de Nariño con algunas de las bancadas políticas del Senado, el gobierno explicó el Plan Nacional de Desarrollo y escuchó inquietudes de los congresistas. Trabajar en el mejor plan de desarrollo para el país es lo que el partido de gobierno, el Centro Democrático, se comprometió tras su reunión con el presidente de la República, Iván Duque. Todo lo que ha propuesto en metas educativas es un gran aliciente para las nuevas generaciones de colombianos y para los padres de familia de la patria. El plan de desarrollo es un plan ambicioso que tiene como gran propósito generar empleo en Colombia, un millón 600 mil nuevos puestos de trabajo, reducir en menos del 8% la tasa de desempleo en Colombia. Otras bancadas que se reunieron con el presidente en la Casa de Nariño, como ASI, Colombia Justa y Libre y Mira, se unieron al respaldo de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del Gobierno Nacional. Que podamos regular algunas situaciones de informalidad que se están presentando y que podamos presentar al país una agenda concreta en empleo, que es lo que la gente está pidiendo. Senadores de Cambio Radical, aunque ratificaron su independencia al gobierno, afirmaron que estudiarán y consultarán con sus bases regionales el articulado del Plan de Desarrollo. Es una discusión que se va a dar en los foros que ha establecido el partido, pero acompañamos por supuesto esa propuesta del presidente Duque de reducir la pobreza extrema, de sacar a cerca de un millón de 500 mil colombianos de la pobreza. El Plan Nacional de Desarrollo empezará a ser discutido desde este martes 19 de febrero por las comisiones económicas de Senado y Cámara, tras el llamado a sesiones extra decretado por el presidente de la República. A propósito de inquietudes de los congresistas en las últimas horas, algunos senadores expresaron la inconveniencia de eliminar los subsidios de energía. Desde el Senado de la República, varias voces pidieron al gobierno revisar con detenimiento el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo para no afectar a los ciudadanos de estrato 3. Esto afirmaron los senadores en las redes sociales. Empezamos con este trino del partido Cambio Radical, el senador Arturo Char dice, manifiesto mi preocupación frente al artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo 2019, que eliminaría los subsidios al estrato 3. Esto afectaría cerca de 250 mil usuarios en la región Caribe y aumentaría hasta en un 18% la tarifa del servicio. El senador del partido de la U, José David Nave, manifestó, Plan Nacional de Desarrollo 2019 propone eliminar los subsidios para energía estrato 3. El partido de la U no apoyará este atropello a la clase media. El senador Armando Benedetti del partido de la U afirma, ojo, en el PND artículo 179 eliminan el subsidio de energía para el estrato 3 y además disminuyen el subsidio para los estratos 1 y 2. No lo permitiremos. El senador Luis Díaz Granados del partido Cambio Radical afirma, seleccionarían más de 2.8 millones de usuarios en Colombia y se incrementarían tarifas en 18%, nuestro llamado al PND para que no se afecte a usuarios vulnerables. El recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Misión de Sabios, integrada por 43 científicos nacionales e internacionales, serán los encargados de fijar el rumbo que Colombia deberá seguir en los próximos cuatro años para fortalecer la innovación y el conocimiento en Colombia. Con la instalación de la Misión de Sabios, conformada por 43 expertos de diferentes disciplinas del conocimiento y con el Pacto por la Ciencia, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el país hace una de las más grandes apuestas en inversión científica para atraer inversión tecnológica. Van a llevar en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos temas, a formular propuestas para el país del futuro y a formular también propuestas de política, de ciencia y tecnología. El reto, señalan algunos congresistas, está en lograr que el país pase del 0,2% del PIB en inversión tecnológica al 1,5%. Cuando el Estado favorece y propicia la inversión, el privado se apropia y obviamente se aumenta esa inversión para el bienestar tanto de la humanidad como de Colombia. Aunque otros congresistas advierten que las metas que establece en materia de innovación y emprendimiento no se ven reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. No veo ni una mínima intención en instalar parques tecnológicos en este país, en emprendimiento, solamente quieren poner el 2% de los recursos del Plan de Desarrollo en emprendimiento, es absurdo. La próxima semana el Senado estudiará los programas en esta materia incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El país espera que en 10 meses la Misión de Sabios entregue un documento maestro que marque la ruta con los avances sociales y productivos que tendrá el país en ciencia y conocimiento. Endurecer la legislación para castigar los delitos sexuales contra los menores fue una de las principales conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesionó en Barranquilla. El alarmante aumento de aberraciones y vejámenes contra niños, niñas y adolescentes llamó la atención de los senadores que piden celeridad en la justicia. La Comisión de Derechos Humanos del Senado dejó al descubierto la difícil situación de miles de niños en Colombia. En los últimos 8 años, menores entre 1 y 16 años han perdido la vida por causas asociadas a la desnutrición, falta de agua y desatención en salud. Y creo que este es uno de los puntos y uno de los ejes que nos llevan a nosotros como Congreso, pero también al Estado a tomar las decisiones que tengamos que tomar a fin de evitar esa tragedia o esa barbarie. También quedó en evidencia que la violencia sexual es otra de las causantes, como le sucedió a la menor Juliana Zamboní en Bogotá. Estadísticas oficiales señalan que cada 15 minutos un niño es violentado sexualmente. ¿Cómo hacemos para disminuir todos esos tipos de violencia? En un primer nivel, la seguridad preventiva sería erradicación de la pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo apunta de la equidad a erradicar la pobreza. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos, esta cifra llamó la atención de las autoridades. Hoy un niño que le quita el Estado a una madre le cuesta en promedio un millón y medio. Con eso podíamos ayudar muchas familias colombianas que no solamente le proveerían el alimento al niño, sino el cariño y el amor de una madre. El debate de control político a la situación de los menores de edad en el país se llevó a cabo en el recinto del Consejo en la ciudad de Barranquilla. En los próximos días se expedirá un documento con recomendaciones en beneficio de la niñez para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo. En una reunión convocada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, y los otros siete congresistas que hacen parte de la bancada parlamentaria del Huila, se analizaron los programas sociales más apremiantes de su región y las prioridades en infraestructura, colegios, hospitales, acueducto y alcantarillado. Entre otros temas, los senadores y representantes a la Cámara le plantearon al gobierno mayor inversión en vías y apoyo para una planta exportadora de cannabis de uso medicinal. Aquí tenemos que hablar del sector agropecuario, tenemos que hablar de vías terciarias, tenemos que hablar del sueño de los huilenses para las vías de cuarta generación. La construcción de una planta procesadora y exportadora de cannabis medicinal para toda América Latina, en la zona franca de Neiva, un proyecto supremamente importante, líder en América Latina. El ICBF y la Fiscalía alertaron al gobierno sobre el reclutamiento de menores de edad en las filas del ELN. Desde el Congreso le insisten a esa guerrilla en devolver a niños y niñas al seno de sus hogares y no atentar contra la población. La Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar revelaron que la guerrilla del ELN reclutó menores de edad durante las negociaciones de paz con el gobierno Santos. La alerta indica, según las entidades, que el reclutamiento ha venido creciendo después de la ruptura de los diálogos por la explosión de un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Está incrementando el número de reclutamiento por parte del ELN, de la misma disidencia de las FARC y de otros grupos al margen de la ley. El reclutamiento de menores es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Si se reanudan las negociaciones, en este caso con el Ejército de Liberación Nacional, es la suspender de manera inmediata el reclutamiento de niños y la devolución de los niños que están en sus filas. Los organismos de investigación han documentado que en total han sido reclutados 121 menores de edad entre los 7 y 17 años de edad. Los casos reportados se concentran en Arauca, norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia, sur de Bolívar y Chocó, donde operan cinco frentes de guerra del ELN. Existen, por supuesto, voces ciudadanas que ponen en conocimiento de la Fiscalía esta situación en entornos en donde operan el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales de ese orden. 16 frentes del Comando Central del ELN fueron cobijados con medida de aseguramiento por el continuo reclutamiento de menores de edad y también por los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera. En lo ocurrido de 2019, el ELN ha atentado en 11 oportunidades contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y el sistema Trasandino y Monsoya en Orito, Putumayo. Los senadores de diferentes partidos continúan acompañando al presidente Iván Duque en los talleres Construyendo País para pedir acciones del gobierno en sus regiones. En Coveñas, senadoras del Centro Democrático y Cambio Radical exigieron recursos para proyectos de saneamiento básico en Sucre, un departamento en el que 19 de sus 26 municipios tienen acueductos deficientes. También reclamaron la adecuación de los aeropuertos de Corozal y de Tolú. Concretar proyectos de desarrollo como la construcción del dique en la Mojana, Sucreña, el arreglo de las vías terciarias y la modificación al cobro de peajes entre la vía Tolú y Coveñas fue el llamado de los senadores al presidente Iván Duque en el 22º taller Construyendo País. Sabemos que son 3.7 billones los que se necesitan para las obras y con dolor le digo, sabemos que se priorizaron las obras del dique y que la Mojana no se priorizó. Por favor, presidente, ponga la Mojana en su corazón. En el taller celebrado en Coveñas, Sucre, los congresistas insistieron que urge la construcción de un centro de convenciones para el Golfo de Morrosquillo y la operación de los aeropuertos de Corozal y Tolú, que con la salida de Satena incrementó el precio de los tiquetes y disminuyó la frecuencia de las rutas. La única empresa que presta el servicio ha subido las tarifas, una tarifa hoy aérea. Por Corozal es hasta un 20% más de lo que vale por montería. Entonces terminamos en el peor de los mundos. El jefe de Estado le respondió a las senadoras que se invertirán 16 billones de pesos en proyectos de saneamiento básico, turismo, vías y agricultura en los 26 municipios ucreños. En Bogotá continuaron las audiencias públicas para socializar el proyecto de ley que regula y actualiza el sistema de las tecnologías y la información. En el Senado se analizaron los principales componentes de esta iniciativa que busca modernizar la televisión pública y permitir a las comunidades más apartadas su acceso a Internet. Cerca de 20 millones de colombianos recibirían banda ancha en sus hogares. Este sería uno de los beneficios del proyecto de ley de modernización del sector de las tecnologías y la televisión pública. Durante una audiencia en el Senado, la ministra de las TIC, Silvia Costaín, destacó las bondades de la iniciativa que busca ampliar el espectro nacional. La realidad es que sí tenemos espectro para asignar, un espectro que además es magnífico, que además puede llegar tanto a las áreas rurales como a las áreas urbanas. Algunas agremiaciones insisten que este proyecto atentará con el futuro de las tecnologías y la televisión pública. Modernicemos, pero de otra manera, modernicemos controlando y garantizando inclusive que estas compañías que tienen unos beneficios y unas ganancias verdaderamente astronómicas le redistribuyan al país. Aunque hay controversia sobre el futuro de la televisión regional, algunos senadores sostienen que por el contrario, este proyecto permitirá fortalecerla. Me parece que hay que apoyarla y que hay que deshacer los mitos respecto a que se atenta contra la televisión pública, al contrario, se le crean canales adicionales para que más gente acceda. Me parece que hay que despejar dudas y hay que seguir apoyando. Según el Ministerio de las TICS, hoy en Colombia solo uno de cada dos colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y de los 30 millones de conexiones que existen, aproximadamente la mitad son de banda ancha en el contexto internacional. Cantautores, duetos, artistas internacionales y gestores culturales del Tolima presentaron en Bogotá el programa del 33º Festival Nacional de Música Colombiana que se realizará en Ibagué en marzo próximo. Desde el Congreso también se invita a los amantes de la música andina colombiana a deleitarse con los cantos y los acordes de tiples, guitarras, bandolas y requintos. La capital musical de Colombia, Ibagué, se viste nuevamente de pasillos, bambucos y música tradicional colombiana. La Fundación Musical de Colombia lanza la versión 33 del Festival Nacional de Música Colombiana, declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, que este año rinde homenaje a la maestra vallecaucana María Isabel Saavedra. Ya arranca el jueves 21 de febrero en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, ya viene la participación al pueblo, a Bogotá que es Colombia, de lo que va a suceder, una muestra pequeña de lo que va a suceder. Tenemos que fortalecer el apoyo y el emprendimiento para nuestros artistas en el área musical. Ibagué es la ciudad capital musical de Colombia, pero eso también necesitamos materializarlo con políticas de inversión y de apoyo a nuestros artistas. Personalidades de la industria cultural, duetos, compositores e intérpretes llegaron a respaldar este homenaje que año tras año se le hace a la música andina. La manera como también siguen saliendo nuevos talentos y se sigue manteniendo la cultura es a través de festivales y saliendo de esos festivales nuevos talentos y nuevos artistas. Del 18 al 25 de marzo es la invitación a vivir las raíces colombianas acompañada de los duetos o príncipes de la canción que han dejado un gran legado al país. Y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticiero Senado. Y en Facebook también estamos como noticiero Senado. Este año el Senado de la República le rindió homenaje a uno de los más grandes artistas del vallenato, el maestro Alejo Durán. Una ley aprobada en el Congreso y sancionada por el gobierno reconoce y exalta el aporte de este magnífico juglar a la música colombiana en los 100 años de su natalicio. Jairo Jacome viajó al Paso en el Cesar para rememorar en la siguiente crónica algunos momentos cruciales en la vida del negro Alejo. Y con esta nota que en el Tese del Vallenato los invitamos a nuestra próxima emisión. Claro que sí, nos vemos. Hasta pronto. El municipio del Paso está ubicado en el departamento del Cesar. A 138 kilómetros de Valledupar cuenta con 20.300 habitantes. Allí nació hace 100 años Gilberto Alejandro Durán Díaz, más conocido como Alejo Durán. Un músico y trabajador incansable responsable de que el vallenato haya trascendido fronteras. Fue el aporte auténtico que él hizo de la música nuestra. Este juglar es una de esas figuras que no se olvidan aunque pasen 100 años. De hablar pausado hizo que el amor, la sencillez, el respeto, la gracia, la inteligencia y la honestidad lo hicieran el ciudadano más ilustre de El Paso. Dicen que si yo no me presento no se presentan. Eso es asunto de ellos. La humildad y la sencillez fue lo que hizo hacer el maestro Alejo Grande. Más de 300 canciones fueron éxitos en su voz. El acordeón se convirtió en su más fiel compañera. En 1951 grabó su primer sencillo en un acetato que vendía de pueblo en pueblo instalándose en los radios de tecla que la compañía Philips vendía. Desde hace 70 años fue el tren el que llevó el vallenato de Alejandro Durán al interior del país. Alicia Dorada, pedazo de acordeón, sielva María, la cachucha bacana, 039, son algunos de los tantos éxitos que brotaron de su garganta. Alejo Durán, primer rey vallenato, la persona que trascendió cuando la música era realmente, llevaba ese significado de la inspiración real. Alejo Durán decía, es mi deber colocar bien en alto el nombre de mi patria. Yo no importo, importa mi país, mi pueblo, mi folclor. Palabras que llevó a un reconocimiento en el Congreso de la República honrando su legado. Proyecto que contempla la construcción de un museo, el parque temático, la escultura de Alejandro Durán. También que se declare en el año 2019 por parte del Ministerio de la Cultura como el año de Alejo Durán. Es un gran reconocimiento. No se lo hicieron a Alejo, sino a la música vallenata y el vallenato en general. Y 50 años después, su memoria perdurará, ya que en la casa donde nació funciona un museo. ¡Alejo Durán! ¡Ay, me sí! ¡Ay, me sí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Viva el paso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!